Una vez más con ustedes, para llevarle este mensajito de animación y sobre todo para que ustedes puedan llevar lo que es esta cuarentena con ese amor y ese cariño realmente que Dios ha puesto en nosotros. Hoy te quiero animar, ya no tanto a decir adelante, sino también que siempre está a decirte que aproveche la cuarentena en tu casa. Yo siempre creo que cuando Dios habla de esta manera, Dios está queriendo indicar algo al mundo, indicar algo a tu familia, a ti, a mí. Por lo tanto, aprendamos a descubrir la voluntad de Dios. Aprendamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir con todo esto. Dice la palabra en el libro de Job, en el capítulo 38, versículo 10. Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos. Estamos viviendo ahora encerrado en la casa, como que queremos salir, nos aburrimos tantas veces. A veces sentimos deseo de salir, de irnos, pero aquí está la voluntad también de Dios. Me gusta como cuando está igual Pablo y Silas presos en la cárcel, en el capítulo 16, 25 de los hechos. Y aquellos hombres, aún amarrados en cepos, dice la palabra, ellos cantaron himnos a Dios, se rompieron cadenas, se abrieron las puertas. Como indicando, cuando oramos a Dios, cuando aceptamos la voluntad de Dios, se rompen cadenas. Algo grande sucede. Yo creo que ahora, con esta situación, si tú te pones a orar, van a pasar cosas muy grandes en tu vida, en tu familia y en el mundo. Por eso, cada vez invitamos a la gente a orar. No sencillamente te quejes, no te quejes. Hay mucha gente que se queja de la situación. Se queja del gobierno, se queja de que no hay comida, se queja del coronavirus, se queja de la enfermedad. Se queja, vive quejándose. No es tiempo de quejas, es tiempo de descubrir la voluntad de Dios. Es tiempo de hablar con Dios. Por eso, este tiempo hermosísimo que estamos viviendo, hablemos con Dios. Yo mismo aprovecho el tiempo mucho ahora y hablo con Dios y escribo y comparto, etc. Este tiempo es para descubrir la voluntad de Dios. Por lo tanto, aprovecha tu familia, ora con tu familia, comparte con ellos, olvídate un poco de los teléfonos, de los televisores, de las computadoras. Comparte más con tu familia, ora más con tu familia. Reza el Santo Rosario, que es una oración extremadamente hermosa para descubrir la voluntad de Dios. Reza mucho el Santo Rosario. Reúnete con ellos, vuelve a vivir aquello que tú viviste con tus abuelos, con tus padres, que se sentaban cuando no había mucha comida, cuando no había mucha diversión. No había computadora, no había televisor. Se rezaba el Santo Rosario, se reunían en familia, hablaban, compartían. Aprovecha tú también. Date más tiempo a ti, dale más tiempo a tu familia. Ponte más de rodillas. De vez en cuando, reúnanse, hablen de la situación, hablen de lo que, de la distancia que había antes en su casa, de cómo, de cómo vivían. Hablen de cómo se les decían tantas palabras duras, tantas palabras feas, y eso mejorenlos. Hablen, comuníquense, dialoguen, pero oren mucho con Dios. Si oramos más, si dedicamos más tiempo a Dios, que eso es lo que Dios quiere, qué hermosa será la vida. Mira, cuántas cosas van a suceder, cuántas puertas se van a abrir, porque Dios quiere que le toquemos. Mira, Dios quiere que le toquemos. Por eso, en este día de hoy, te envío este mensajito. Habla más con Dios, dedica más tiempo a Dios, dile al Señor, si pídeselo, porque si se lo pedimos, van a pasar cosas muy grandes. Yo creo que el mundo entero orando, Dios va a decir a alguien, a alguno, dónde está la vacuna. Si nos humillamos más, Dios va a decir qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Si nos humillamos más, si oramos más, Dios va a decir de una u otra manera, va a hacer llegar el mensaje de que esto va a terminar. Las cosas dependen de nosotros. Más que de Dios, ahora depende de nosotros. Si nosotros oramos mucho, si hablamos mucho con Dios, prontamente tendremos la solución. Si no oramos, si no nos humillamos, si no buscamos de Dios, es posible que se extienda lejos toda esta situación. Que Dios te fortalezca, que la Virgen María siempre esté contigo. Y recuerda, vamos a unirnos, a orar, para sacarle la respuesta a Dios.